Para nuestros hijos y para nuestros nietos, y hagámoslo siempre, sin esperar ninguna respuesta. Para obras públicas, Fondo Nacional de Inversiones, por un valor total de 1.500 millones de pesos. Salud, camaradas del deporte. Fue el saludo con que inició Páginas de Oro del Deporte San Juanino. Le hace un deber cantar al auditorio argentino, para que sigan pensando el mejor. Esta obra es un himno al trabajo fecundio. El mismo Robert Cardoso va a cumplir mi... Pero de mayores esperanzas para 1971, que en horas más comenzará a tener vigencia. Sarmiento. Toda la vida. Toda la radio.